Muchas gracias, seguimos por acá por Sauce, voy a saludar a Eduardo Moselli para hablar de esta celebración, de estos festejos que se vienen desarrollando en el marco del Natalicio de Artigas. Bueno, muy bienvenidas y bueno, acá estamos, un día de fiesta para todos los sauceños, para los que vivimos aquí en la localidad, pero además un día de fiesta para el país, no es un día más, los 259 aniversarios del nacimiento del prócer y bueno, nosotros lo vivimos intensamente, pero bueno, es un día para conmemorar y a su vez también para celebrar, porque tiene una particularidad nuestro prócer que reúne todos los sectores, un país que a veces lo vemos dividido, a veces con diferentes opiniones, en lo que sí estamos todos de acuerdo es qué es lo que nos une y bueno, y por eso que es para celebrar. Esto comenzó por allá por mayo, ya empezamos con los festejos, más de 60 actividades en todo el país, en toda la región aquí, y bueno, ayer estuvimos en Montevideo, en un acto que es bien lindo, que se hace todos los años, desde la Plaza Independencia, ahí se enciende la llama Motiva, que es la que tenés ahí, y bueno, ayer tuvimos la suerte de nos acompañar al economista Ignacio Alonso y el comunicador de Javier Massimo Goñi, que fueron los encargados de encender la antorcha conjuntamente con las autoridades de aquí de la localidad, con el alcalde, y después bueno, salió los atletas con la llama rumbo aquí a la ciudad, y por otro lado el chasque, el viejo chasque de Artigas, que venía con el mensaje desde Montevideo a Sauce, y bueno, después en la tarde, cuando va bajando el sol, en esa tardecita, que también tiene mucho que ver para ese tipo de actividades, donde la plaza estaba colmada de gente, a pesar del frío, ahí, bueno, vino la llegada de la antorcha, y encendimos ahí la llama, que es la que está hoy viva, y es como símbolo de la llama, que se ha mantenido encendida durante estos 259 años, y donde, bueno, lo que estamos aquí y sentimos Artigas, nos hace festejar, nos hace estar felices, y ya te digo, es unos días de fiesta para la localidad, comenzamos con presentaciones de libros, con actividades culturales, con paseos de chicos, con actividades deportivas, y bueno, pero entre ayer y hoy es la mayor festividad, ya hubieron criollas, anoche hubo un baile criollo en el predio Sauce a Caballo, hoy tenemos un guiso criollo que están invitados, todos los comunicadores para acompañar con nosotros, para más de mil jinetes que vienen, y van a estar hoy desfilando, aquí en el desfile que se va a hacer ahora después, que también es una de las cosas que a todo el mundo le gusta ver, que todos quieren participar, donde ahí están los centros escolares, los liceos, todos los centros de estudio de aquí de la región, no solamente de Sauce, sino también los alrededores, y bueno, hoy se da el desfile cívico-militar, con las aparcerías, con todo lo que nos gusta ver, con lo que disfrutamos, lo que somos del interior, y más nosotros que estamos en estas ciudades bisagras, que somos parte de metropolitanos y parte del interior. Eduardo, este tipo de celebraciones sirven también para que las nuevas generaciones se acerquen a la historia de nuestro país y conozcan también la importancia del prócer. Exacto, y viste lo que yo te comentaba recién, si hay algo que no nos divide es esto, que es cosa importante, si habrá que celebrar cuando encontramos algo que no nos divide y a su vez nos une, si habrá que preservarlo, si habrá que preservar el ideario artiguista, que ha acompañado los gobiernos, no importa el momento histórico, no importa el partido político que tenga el gobierno, siempre se mantuvo dentro de la hoja de ruta del ideario artiguista, con cosas que fueron en su momento importantísimas, que comenzaron con la batalla a las piedras, con las instrucciones, con todo ese derrotero que llevó en esos 9, 10 años, que es lo que generalmente marca la historia hasta el día de su fallecimiento, pero esos 9 años intensos, nosotros los vivimos y marcaron lo que somos como nación. Ahí fue lo que en su momento nos marcó a lo que seríamos hoy, más de 200 años después. Muchísimas gracias por estos minutos. No, es un gusto y bienvenidos. Todos los años en junio son muy bienvenidos y van a disfrutar intensamente la fiesta. Ahí teníamos a Eduardo Mosey contándonos todos los detalles sobre esta celebración aquí en SAUCE. Divino, Nadia. Impecable. Es precioso, mamá, me encanta. Desfiles con los alumnos, los moños, todo el desfile de los niños. Hoy juran la bandera, ¿no? Sí, juran la bandera. Claro, hoy juran la bandera. Hoy también. Bueno, y hoy en...